El hombre que es lai, que no debe ni acuario, que se come la mosquia de tres en tres, porque siempre va con la boca abierta el cabrón, el niño de Bellavista, otra enana, con el coño de su madre, que es el pueblo, una la menos, una la menos. ¿Quién es? ¿Estoy fregando? Su viejo hace con mi viejo, mi viejo con el suyo, con el que se quita la camiseta que es el padre del petao. El hombre que va a media punta, recibe un balón, la pierde, se va al medio campo, la gana, se va a la banda, la gana o la pierde, la recupera. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vino. ¡Vito! Vito, 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 marico. Este es pequeño, que no ve ni socora. ¿Quién es el 8? ¡Socora, socorra, socorra! ¡Socora, socorra, socorra! ¡Con el número 8! ¡Eh! A la par, hermano, ¿no? Lo más adelante. Se llama Maravito. Estudía en la Universidad de Sevilla, por el de fábrica. Se le llama Manolito, el que ponga el balón y la abre de lujo, el que ve para la magia de Margarito, se llama Alfoncito. Alfonso Pérez Muñoz, Alfonso Pérez Muñoz, Alfonso Pérez Muñoz. Con el número 9, el tío de la Cruz Campos, el Gambrinu, la Eideke, la Cruz, la Poloncita, el tío que vota de los dos, el tío de 5 litros, el tío más tieso del mundo, el tío que no aguanta, me cago en su puta madre. Alfonso Pérez Muñoz, Alfonso Pérez Muñoz. ¡Con Melodiales! ¡Señor Miguelito Blasque! ¡Este tío es una máquina! ¡Este tío es una pasada! ¡La magia de taza! ¡La magia de taza! ¡Viva Miguelito! ¡Viva su madre! ¡Viva todo el mundo! ¡MIGUELITO! ¡Este tío es un tío! ¡Se mueve! ¡La recibe! ¡Viva fibra! ¡Fibra la toca! ¡Fibra es malísimo! ¡Bueno! ¡Pero yo la recupero! ¡La quiero para mí! ¡El día de mañana estaré en el BEM! ¡La va a poner peche! ¡La controlo! ¡A Mago! ¡Para la derecha! ¡Para la izquierda! ¡Norfea Miguelito! ¡Goooooooo! Chole ni tanza, muerde la magia, con el señor Miguelito Que bote, que bote Miguelito, que bote, que bote, que bote Miguelito Pero si es que el arquero primero en un entrenamiento siempre se puede todo lo que se apuestara José Caro, es José Caro Tío, te llamas a Pepe Reina, tío Y yo, vamos a pegarle un plástico ya Pepe Reina, lo, 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 José Reina Una cosa, ¿quién va ahora? El José Caro El que me está mal No, el que me está ni bien ni mal Venga, va, 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 venga, venga Con el número 11, el hombre que duerme más que una puta momia Eso es lo primero El hombre que se quita las gafas a las 12 de la mañana Con toda la noche puesta las gafas Me cago en las gafas, me cago en la mano Vamos a ver, vamos a bañarnos Vamos a bañarnos El se lo hace que lo consigue Y luego, pega un disparo al palo Va a mi compañero Fibita Leeta al portero La falla Más 11 La falla también Y luego se unen los dos Y marcan el gol El 12 El 12 ¿Quién era? El 12 Pablito, Pablito El 12 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 Con la carta y el coraje de la afición Soy el 12 Soy el 12 El futbolista que siempre está en la grada de enfrente El futbolista que siempre ayuda al equipo Aunque no tiene el capo siempre da Esa migrita de colazón Se llama Jesús Viene del puerto de Santa María Ahí está colado, eh La toca, la toca y la mueve Y me dice un máquina con todo Jesús ¡Jesúle! 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 El 14 El 13 Pablito No, el 13, ¿quién es Pablito? ¡El 12, Pablito! El 12 Luego, al 13, ¿no? Con el número 12 El hombre que se recorre la banda en estatal descansar, cabro El hombre que llega, la recibe Sigue pa'lante Sigue otra vez pa'lante Otra vez pa'lante La pone Llega mi compadre Fiby La mete Y te queda el gol De mi colega Pablo ¡Pablito! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! El 3 es el Migue. Número 3. El Nor kalian de la Garcia. El 14. ¡No, el Migue, Miguel! ¿Quién es el 3? El Migue Guido. Que si es el Migue, hostia. Que si es el Migue. ¡Atención que tenemos las bombas del verano! No me se que ha pedir a un botón, pero... ¡Miguelito! ¡Ese tío es una pasada! Ese tío juega en el central, en la posición de central Como todos lo sabéis, es la defensa inicial Ese tío es el que por una beba al corte, por una beba exalta, por una beba de cabeza Siempre anima a los compañeros, señor Ibrahimovic El Lata, el Lata, el Lata, boludo, como el Lata, no hay ninguno El Gabi, el Gabi, el Gabi El número 14, el hombre que viene del cerro de la clínica, señor Mestre de Bellavista Repartiendo calidad por todo el mundo, selección española, selección andaluza Y selección del cerro, que no hay ninguno del cerro Mira, te digo una cosa, por suerte por detrás se nos ahogó hoy Para nosotros ahogó siempre, las cosas como son El año pasado hubo el cerro, nada más que hay que verlo poner Nada, que se pone la gota le tiene miedo, miedo le tiene, miedo nada más Se pone el padre, le agrada y pega boca, con la borronga, su puta madre Y te digo una cosa, te la da por la izquierda, te la da por la derecha Te la juega atrás, te la juega el otro lado atrás, te la juega el centro para atrás Al corte la cabeza y le agrada la mano, te la juega alante Pero te digo una cosa, el padre que da, es de puta madre Y te digo una cosa, el padre que da esto, ¿e quién tiene esa otra cosa? ¡Viva mi Dami, viva con la novia! ¡Viva mi Dami! ¡Viva con la novia! ¡Otra vez! ¡Eeeeh! ¡Cabi, Dami! ¡Cabi, Dami! ¡Cabi! ¡Cabi torranos! ¿Quién dice el Xavi? ¿Quién dice el Xavi? ¿El Xavi era el 17? ¿Quiénes? Ah, mi tío, me está buchando con la fregona y te ha pegado un trocho en la oreja. El pano es del paranoico. El número 15. Señor Pulo Xavi. ¡Sigue! 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 He! ¡Se ve, no.. ¡Respetadme! ¡Se ve! Es que es un futbolista no te quiero dos o no quiero sin富iar a mi hermano y es que lo conozco desde hace un mes. El político lo he dicho totalmente, enserio, enserio, enserio. tiene una diestra que es del lujo... de luo, si lo he visto hermano, no vería nos lo he visto. ¿Cuándo lo he visto? Contra el de aquí 1-3 Cos de Don Miguelito, la magia del equipo. Forza Miguelito campeón a ley Pero que yo diga una cosa Futbolista Futbolista De lujo Futbolista nacional Futbolista desequilibrante Un momento, un momento Futbol desequilibrante Pero que ahora mismo está temiendo por la rodilla Y ojalá que se recupere cuanto pronto Señor Chávez Prieto González Romero Al final, al final una foto Venga, sigue con la presentación Con el número 16 El hombre que monta jaleo Tiene nombre de batalla Y más batallado en el campo Aunque la rodilla sea un paseo Hace boom y boom Llorando Dorando de dolor Y el que diga que no llora Porque le anda una batalla Que me como la polla Con dos huevos El hombre que sube la banda y dice Pero ese tío que es ¿Una arañazo en una pared? Si no se ve Si es una hoja de canto No se ve Es muy delgado Ahí se está liando un calutillo Que ahora me lo va a pasar Si no te corto la cabeza La potencia en el pie Y te digo una cosa Tienes un pie Te detení de taza Me tira la cuadra Y es que le mette lo a cuadra ¡Vaigua!